Para hacer una masa de 2 kilos de harina vamos a echar un kilo de zapallo y un kilo de camote. Vamos a pelarlo de camote, de zapallo, se le hace una lavada total, se le pica en cuadritos. En el zapallo nosotros le echamos con todo el musgo y las pepas. Para que suelte más su sabor, porque el zapallo suele a disuadirse y a que sueltan sus líquidos. Vamos a echarle a hervir acompañado del anís. Una vez que ya están zancochados todos, esperamos un rato que enfríe. Luego pasamos a lo que es el prensado, a través de un colador con cucharón se aplasta para que quede un puré. Luego que hayamos tenido todo el puré, le echamos a otro recipiente para poder hacer la masa. Se echa la harina, sal, azúcar y levadura. Primero a combinar, a combinar el puré con la harina. Luego es el batido, el golpe, las molillas. Hasta que toda la harina se combine, todo y no quede nada de grumos. Luego la masa se deja reposar una hora. Mijos, eso, vamos a calentar el aceite. El aceite estamos calentando y empezamos a ejercer el freír. El freír cada vez picaron un aproximado de 2 o 3 minutos de freírse a ambos lados. Luego pasamos a hacer la miel. La miel contiene lo que es azúcar, chancaca, piña, membrillo y hoja de higo. Claro, se echa el anís, clavo y canela. Esto se va a servir en un recipiente total con una medida baja de la olla, que es el agua, el líquido de agua. Y luego de ahí va a servir 3 a 4 horas. Para hacer la mazamorra morada, hacemos hervir el maíz morado con cáscara y piña, clavo de olor y canela. Una vez que esté hervido, separamos la chicha hervida a una olla más pequeña. Y echamos los huesillos, echamos el azúcar y que hierva como media hora, más o menos, hasta que el huesillo ya esté cocinado y blandito. Una vez que ya está así, echamos las piñas picaditas en cubitos. Cuando ya está hervida la piña con el huesillo, le echamos el membrillo. ¿Por qué el membrillo más último? Como es más suave, no lo podemos hacer hervir mucho porque se deshace. Volvemos a echar más chicha. Echamos la cantidad que nosotros necesitamos para la mazamorra morada y lo hacemos hervir. Una vez que ya está hervida esto, disolvemos harina y camote con un poco de chuño. Le echamos y movemos constantemente para que no se nos haga grumo. Una vez que ya hemos echado eso, le echamos los guindones, las guindas y el limón. Movemos constantemente hasta obtener la masa y como ya está todo listo, a comer rico. Ahora hemos preparado suspiro limeño y hemos utilizado para 15 porciones de suspiro, dos tarros de leche condensada, dos tarros de leche evaporada y 16 yemas de huevo. Las leches las hacemos hervir aproximadamente una hora para obtener un manjar. Una vez que el manjar ya está hecho, echamos las yemas de huevo, solamente las yemas y después vamos a usar las claras. Una vez que ya está listo el manjar, echamos a los vasitos, llenamos los vasitos con el manjar, lo reservamos y de ahí ya empezamos a hacer el merengue. Para usar el merengue, para usar el merengue, tasa y media de azúcar, una taza de vino y media taza de claras. Batimos las claras de huevo. Una vez que estén ya batidas, le echamos a un almíbar, hacemos hervir el vino con el azúcar, lo echamos a la batidora y echamos a punto de hilo para que no se recocinen las claras. Va batiendo hasta tener el punto en que agarramos la cucharita y formamos y ya está listo. Y una vez que ya está, lo rellenamos a los vasitos y obtenemos el suspiro limeño, que es esto.